Hola, somos Laura y Camila. Pasen a nuestra casa, que el café está hecho. Aña, ven. Hola, mi amor. Ven. Hola, negrito. ¿Cómo tú estás, mi sol? Negro. Vamos, pasemos al patio. ¿Café con azúcar o sin azúcar? Ya, porque esto es lo normal, que tú estés aquí. Cuéntennos un poquito cómo fue que se conocieron, la versión resumida. La versión resumida. ¿Cuál es la versión resumida? Dale. Ok, nos conocimos hace dos años. Realmente nos habíamos visto ya en casa de mi tía en algún momento porque Camila estaba haciendo un trabajo. A mí me pareció una muchacha muy graciosa, pero no pasó más de... No hablamos ni nada. No hablamos ni nada. De hecho, ella siempre dice que yo le parecí una persona muy pesada. Sí, toda seria. Sí, toda furia. Ya, luego coincidimos porque Camila ya conocía a la que era ex pareja mía, o sea, a la que era pareja mía en aquel momento. Coincidimos dos o tres veces, no más que eso. Y bueno, yo tenía con la que era pareja mía una perrita que estaba de tránsito en mi casa, la estaba cuidando. En algún momento, cuando nos separamos, Camila fue la encargada de llevarme un medicamento que a la perrita le hacía falta. Y en ese momento nos pusimos a hablar, le brindé café y nos quedamos horas hablando ese día. Y ahí empezamos a comunicarnos un poco más a través del WhatsApp de cómo estamos, cómo me siento. Y se quedó una cita pendiente, por decirlo así. Ella la estuvo dando de larga por mucho tiempo, yo creo. Un poquito. Pero bueno, al final, nos reunimos, vinimos, nos tomamos unas cervecitas y fuimos a casa de mis amistades. Ella ya me había dicho previamente que generalmente se acostaba a las 10 de la noche y eran como las 12 y ella todavía estaba conversando conmigo, así que algo raro había ahí. No, ese día, ese día que pasó que la cuento ya... Bueno, nada, ya que tú decidiste que yo me iba contigo. A las 3 de la mañana es como, bueno ya, nosotros nos vamos. Y yo así como, bueno, nos vamos, está bien. Realmente en la convivencia hacemos un poco de todos. La casa es un poco más grande de lo que a veces nos gustaría realmente. Y nada, o sea, casi siempre Camila cocina, yo la cocina no la soporto, yo friego. Las dos lavamos, ahora que estamos aquí, más tiempo que antes. Ya nos dedicamos a limpiar, barrer y estas cosas. Generalmente las cosas que hay, las cosas que hay que arreglar generalmente, aquí fumé. Yo apoyo desde atrás. El día que yo tengo que arreglar algo ella cocina. Y a veces comemos. Y a veces se nos quema la comida. Y entonces, nada, ahí aprovecho y hago cosas que hagan falta aquí en la casa. Hago algún prototipo de algo que haga falta, no sé, para artesanos o para algún trabajito que caiga. O para que los animales se entretenguen. Y no sé, hago algunas cositas. Un poco oscura la carpintería. O sea, no hay mucha luz. Pero bueno, es este lugarcito aquí pequeño donde se hacen algunos trabajitos. Esto es como, son unas piezas para la pared. Yo soy psiquiatra. Yo soy psiquiatra. Llevo un tiempo ya desvinculada de Salud Pública. Bueno, por cuestiones político-económicas que realmente ahora mismo es complicado mantener el trabajo. Pero, sí, lo disfrutaba muchísimo. Y sigo disfrutándolo. Sigo informándome todos los días sobre todos los cambios que se hacen en el medio. y también de vez en cuando atiendo personas que siento que tienen la necesidad de conversar de alguna manera. Atiendo casi siempre todas las minorías que en algún momento han sido marginadas. Parte de eso obviamente es la comunidad LGBT. Y Q+. Que sí, de alguna manera siempre ha sido bastante disociada, que no lo considero de alguna forma minoría, pero sí ha sido bastante poco visibilizada y bastante marginada por mucho tiempo. Y siempre me gusta ayudar a entender un poco, que se entiendan y mejorar la calidad de vida y la salud mental de estas personas. Si puedo hacerlo, pues siempre pueden contar conmigo ahí en el micrófono. Es que Artesano realmente, básicamente es el patio de mi casa. Por tanto, necesito también tener un lugar afín a nuestros intereses, a nuestros gustos, donde podamos compartir con todas nuestras amistades y las personas que creamos, que necesitan un espacio seguro, vamos a decirlo así. Lo hemos convertido como en el espacio seguro de nosotros y nuestro grupo de amistades o personas. Que lo decimos y que conozcamos. Gracias. 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 Gracias.